Así es, Adrián, bienvenido a Salta. Para nosotros, para la ciudad de Salta, ampliar una red de trabajo con otros municipios, en este caso con San Antonio, un hermoso municipio de la provincia de Río Negro, es el camino a seguir. Trabajar todos juntos, potenciar el turismo y la conectividad de nuestras ciudades. Que más salteños puedan conocer las rutas, que poder recibir más vecinos de Río Negro acá en Salta, es el objetivo. El turismo es una gran industria que nos ayuda a poner de pie, a generar progreso y desarrollo en nuestras ciudades. Así que bienvenidos y a seguir trabajando juntos entre todos los municipios. Bueno, para nosotros es un gran honor, un gran orgullo estar acá. Así que muchas gracias, Betina, por habernos invitado. El turismo es todo. Es la única industria que no tiene techo, la única industria que no genera contaminación ambiental. Nosotros somos una playa, ustedes tienen una geografía, una ciudad hermosa y una historia hermosa. Así que te complemento. Estamos buscando que los argentinos empecemos a conocer nuestras propias bellezas geográficas que tenemos y naturales que tenemos en todo nuestro país. Es importantísimo estar filmando con la ciudad de Salta, que es uno de los principales destinos turísticos en nuestro país. Para nosotros es un verdadero orgullo, así que agradecido por esto. Y el compromiso de trabajar en conjunto, complementar, poder trabajar y poder promocionar cada uno a nuestro destino, y por supuesto, Salta en particular. Perdón. Perdón. ¡Gracias! Gracias.